¡Qué golazo impresionante de Jaguare! ¡Reiders del Boxeroz con esta exhibición que están dando! ¡No me imaginen, es torrado! ¡Oportunidad para las águilas y tirifichitos! ¡Oh, what's a finish! ¡No me imaginen, es torrado! ¡Pueda sintonizarnos en vivo o bien pueda checar cualquiera de las producciones anteriores! 612-7515 con extensión 106 y 124 son los teléfonos para que usted se comunique directamente con nosotros, ya sea en vivo o ya sea para dejarnos cualquier recado. Y pues bueno, también están nuestras redes sociales, en Facebook es Diario de Chiapas, y en Twitter Diario Chiapas, para que usted esté al tanto de todo lo que nosotros podemos ofrecerle a nuestros lectores. Jorge, pues vamos a comenzar si quieres con tu información porque nos hemos quedado cortos, no hubo posibilidad de seguir aumentando medallas para Chiapas allá en Tijuana, y pues ahí andamos tratando de ver posibilidades. Por lo pronto, las noticias buenas, las noticias positivas es que Taekwondo ya aseguró por lo menos 3 medallas de bronce, y que en cualquier momento se pueden convertir en plata o en oro porque todavía se van a disputar semifinales. Los bronces ya están asegurados y una posibilidad, Jorge, por ahí se nos escapó. Sí, se nos escapa la posibilidad de tener medalla, aunque sea de bronce, se le va al equipo de Fronton, donde inicia con el pie derecho dentro de la Olimpiada Nacional al ganarle a Sinaloa, y posteriormente en el segundo juego lo hace ante Guanajuato, pero ya en la etapa de semifinales, en el tercer juego, ya tiene el tropiezo ante el Distrito Federal, y que esto lo deja fuera de la competencia, ya donde estaba peleando por el tercer lugar. Desafortunadamente el equipo queretano es el que le hace la jugada chueca a la delegación chapaneca, y que lo deja con un cuarto lugar, sin posibilidades ya de una medalla, y cerrando ya su participación dentro de esta edición de Olimpiada Nacional. En tanto, en otras disciplinas, en lo que es el boxeo, aún hay esperanzas de tener una presea dorada en el sector femenil y también en el ramo varonil. Y por el momento Miguel Palacio se despide de esta competencia al caer ante José Saleta de Chihuahua en el segundo round, cuando el referee detiene el combate y desnamentablemente a este pugilista chapaneco se le va a las oportunidades de Olimpiada. Pues bueno, ahí están las posibilidades, ahí estamos viendo en pantalla algunas imágenes de lo que está aconteciendo ahí en Tijuana. Se escapan posibilidades de poder alcanzar un podio en cuanto al boxeo se refiere. Todavía mantenemos por ahí algunas posibilidades, pero vamos a ver cómo se van desarrollando los combates venideros para los pugilistas chiapanecos y ver si pueden alcanzar el objetivo que era, pues sí, sorprender y meterse al medallero de Chiapas, que todavía nos ubica en el lugar veinticinco de treinta y seis instituciones. Digo, pudiera ser mejor sin duda, pero pues bueno, ahí está patinaje sobre ruedas, nos quedó muy mal, era nuestra esperanza, pero bueno, ahí está. La otra situación es, que vamos a ver, queda mucho taekwondo, hay que destacar que en Aguascalientes están las categorías inferiores, falta todavía que viajen las categorías mayores y que a partir de ahí, pues puedan ir viendo tanto en formas como en combate, si pueden por ahí conquistar algún metal que sin duda es una posibilidad, que pues bueno, vamos a dejar ahí latente, en cualquier momento estaremos informando lo que acontezca. Y pues bien, lugar veinticinco todavía para Chiapas en Olimpiada, que pues insisto, pudiera ser mejor, pero se nos han escapado algunas posibilidades. ¿Qué posibilidades hay de ascender? Pues bien, los que están por encima de Chiapas en estos momentos, que es la UNAM, Tabasco, Sinaloa, Itamaulipas y hasta Guanajuato, quizás hasta Morelos, son cuatro medallas de oro la diferencia y pues vamos a ver si por ahí se pueden alcanzar, que digo no es tan imposible y vamos a dejar que vayan pasando algunas disciplinas, hasta el momento Chiapas se mantiene con catorce medallas, insisto, ya hay más bronces y quizá con estos bronces se pueda uno acercar un poco más a la UNAM, que tiene veintidós medallas en total, tiene cinco medallas de oro igual, tiene siete de plata y diez de bronce. Así que pues bueno, vamos a ir viendo en el acumulado general qué tanto mejora Chiapas en el medallero de Olimpiada. Un saludo a nuestro amigo Neín Gómez, que está cubriendo puntualmente en Aguascalientes las incidencias de la ecuando y a toda la gente de medios de Chiapas que anda por allá, Hans Gómez, José Luis Rodríguez, por parte de la Secretaría, Víctor García que están en Tijuana, a ellos Víctor García, también está por ahí Maximino Otero, en fin, a todos ellos que están allá entregando todo su esfuerzo, un saludo desde Tuxla Gutiérrez, de parte de los elementos de ayer de Chiapas. Bueno, vamos a platicar del tema que se robó redes sociales ayer, principalmente en Chiapas, que hoy en todas las portadas de los medios impresos, en todos los informativos de distintos medios electrónicos, ha sido el tema principal. Jaguares de Chiapas fue vendido, dicen algunas fuentes por ahí, que ya fue vendido, que se irá a Querétaro. Hemos estado moviendo el agua hasta donde usted no se puede imaginar, con tal de tener una confirmación oficial, pero créanme, hoy, hasta hoy viernes, perdón, miércoles quince de mayo, miércoles quince de mayo, a las once con veintiocho minutos, no existe todavía una versión oficial de que alguien nos haya confirmado que esto es un hecho. Sin embargo, pues bueno, retomando información de distintas fuentes, de distintos medios, ahí está la portada de hoy de la sección de deportes del diario de Chiapas, en donde se dice Jaguares de Chiapas fue vendido, ahí está, fue vendido, y la fuente que se cita, pues es en concreto el portal de ESPN, que es el que ha hecho más ruido respecto al tema, en otros medios solamente se ha retomado, y se habla de una versión en donde se podría haber vendido, jugaría el próximo torneo en Querétaro. Nada es totalmente confirmado, pero pues bien dicen que cuando el río suena es porque trae agua y mucha, y pues bueno, el tema es que pues han ido por ahí surgiendo distintas versiones, ya se calmó un poco el tema hoy por la mañana, ya estuvimos checando medios, pero es increíble, hasta la misma gente de Jaguares, la gente que trabaja en el club, la gente que está en el día a día de este equipo, no podía dar una versión oficial, desconocían del tema totalmente, y no es porque estuvieran negando información, evidentemente no tenían de primera mano, algo que con certeza les pudiera decir, es un hecho, ya se va, se han manejado también muchísimas versiones, hay quien dice, no, si se va, esta franquicia se va a ir a Querétaro, pero si ascienden esa, van a traer la franquicia de Nesa a Chiapas, en fin, una serie de versiones, pero hoy, insisto, hoy todavía, hoy miércoles 15 de mayo, cerca del mediodía, no existe todavía una versión oficial, ni de la dirigencia de Jaguares, ni de las personas que pudieron haber adquirido el equipo, y mucho menos de la Federación Mexicana de Fútbol, o de la Liga MX, que es a la que está afiliada el conjunto chiapaneco, se ha hecho mucho escarnio del tema, ya se, la gente ya está muy pesimista en este asunto, pero bueno, nosotros, lo único que hacemos es darle seguimiento a esta situación, se ha manifestado que es una posibilidad latente, que todavía tendríamos que definir, qué pasa hoy, por ejemplo, en la final de Liga de Ascenso, qué pasa entre Nesa y La Piedad, que van a disputarse el lugar 18, entre los equipos de primera división, el próximo lunes, hay una reunión de consejo de la Liga MX, de Federación Mexicana de Fútbol, para hablar de temas, por ejemplo, como de la multipropiedad, para hablar de temas como, qué va a suceder con el equipo que asciende, ¿por qué? Porque la libreta de cargos para un equipo que va a estar en primera división, tiene ciertos requisitos que, créame, ni Nesa ni La Piedad cumplen, entonces, con todo esto de Liga MX, con todos estos lineamientos, con esta situación, entonces, hay mucho que solventar todavía, pero mientras, desde mi perspectiva, mientras no haya un pronunciamiento oficial, de Federación, de Liga MX, no sé, mientras no haya un pronunciamiento oficial, de la gente de Jaguares de Chiapas, pues bueno, vamos a, vamos a este, a esperar, y mientras, pues lo que se ha hablado en distintos medios es eso, que Jaguares está vendido, vamos a ver en qué termina toda esta sesión, mientras si quieren, hay contrariedades, ¿por qué? Porque hace una semana, por ahí de abril, a finales del mes de abril, me parece, se realizó una conferencia de prensa, se realizó una conferencia de prensa, por parte de Jaguares de Chiapas, en donde se afirmaba, se confirmaba, perdón, la estancia del equipo en Chiapas, se hablaba del proyecto, que había que renovar esperanzas, que había que renovar objetivos, en fin, vamos a escuchar un poquito, de lo que decían en aquel momento, Arturo Villanueva, y Alejandro Botello, me parece Alberto Botello, no sé ni cómo se llama este señor, lo que decían en su momento, respiro, es que de verdad, ya con tanta cosa, hay tantos dueños, Jaguares, pues uno ya no sabe, ahora vamos a decir que es este, Amado Yañez, el señor Jaguares, y en fin, una sarta de cosas impresionantes, entonces, veamos este video, esto se decía, en aquella conferencia de prensa, se renovaban objetivos, y pues vamos a ver, más, es un video que retomamos por internet, y se lo mostramos a ustedes. La Casa Club, que tenemos pensada, para entre 50 y 60 jóvenes, ya es un hecho, se va a iniciar la construcción pronto, estamos nada más terminando de evaluar, algunas cuestiones propias de la construcción, pero el proyecto está confirmado, viene en camino, se va a iniciar pronto, y es una de las cosas que reafirma, el compromiso que tenemos, de quedarnos en Chiapas, y de fomentar el crecimiento de los jóvenes, y darnos a la tarea, de buscar nuevos palitos, así que esa Casa Club, estará dentro de las instalaciones del estadio, y esperemos contar con ella, durante el transcurso de este año, ya habitada por los jóvenes de Chile. Es así como a pesar de los rasbalones deportivos, que ha tenido Jaguares, en los partidos anteriores, se pronostica un buen desempeño del equipo, para sus próximos encuentros, concluyó Alberto Botello, presidente del Consejo de Administración. El compromiso, con la misión, Chiapaneca continúa, es decir, ya lo estamos en riesgo de ser, ya estamos, de alguna manera, confirmadísimos, estamos, gracias al apoyo del gobierno de Estado, gracias al apoyo de ustedes, y gracias al apoyo de la misión, convencidos de que esta es nuestra plaza, no nos vamos a mover. Con imágenes de Ulises Sobrino, para Síntesis Televisión, Rosy Vázquez. Ahí está, ahí está este tema, por eso les decía, que hay mucha contrariedad, en este momento, por cierto, agradecemos al diario Síntesis, este video es de ellos, ellos lo subieron a la red, y nosotros lo retomamos aquí, para tener este audio, agradecemos, le damos el crédito, claro que sí, es del periódico Síntesis, y pues bueno, también agradecemos a Única, el 93.5 de FM en Palenque, que pues bueno, a través de esta estación, ya estamos llegando hasta los saltos, hasta la selva, Chiapaneca, y bueno, pues ojalá, y pueda interactuar con nosotros, insisto, www.diariochiapas.com, para que usted nos envíe sus comentarios, también está, todos los programas anteriores, esto los puede checar ahí, nos puede sintonizar en vivo también, todos los días, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana, y pues bueno, ahí está, gracias de nueva cuenta, a 93.5 de FM en Palenque, la única, así que bueno, muchísimas gracias, y entonces les decía, esta fue aquella conferencia, no tiene mucho, decían, no, pues vamos a referender el compromiso, queremos que este equipo sea protagonista, vamos a invertirle, que era una de las solicitudes históricas para este equipo, que no se hacía nunca con Jaguares, y que pues la tendencia había sido, comprar barato y vender caro, o producir un poco y vender, ya se habían estado comenzando a vender jugadores de cantera, ya había algunos otros prospectos, que en cualquier momento, podían ser solicitados también, y en fin, a final de cuentas, todo se resume, en que hoy, las situaciones que pues Jaguares, al parecer, ha sido vendido, bien, y vamos a escuchar ahora, nosotros encontramos también en la red un video, que se realizó, que lo realizó la empresa dueña del equipo hasta hoy, perdón Jorge, pero es que sí es increíble, pero bueno, con motivo de los 10 años, se cumplió la primera década de Jaguares, y pues bueno, se van juntando una serie de hechos, que fueron formando la historia de este equipo, y que pues bueno, a nosotros, pues nos agrada mucho, se lo presentamos, le presentamos este video de Jaguares, 10 años de historia, para que usted vaya recordando, algunas cosas de lo que pasó con este equipo. Y aquí comienza, el fútbol en Chiapas, hace una nueva historia, los Jaguares emprenden su camino, en la primera división del fútbol mexicano, la última frontera del país, vive también la emoción del fútbol. Qué lejano suena, pero es tu historia, hace 10 años que llegaste al fútbol mexicano, para darle un toque exótico a la liga, le diste un nuevo sentido al fútbol en la selva, llenaste la jungla de coloridos, retumbar los tambores en tu alabanza, pero jamás fuiste uno más. Desde el principio, te armaste con jugadores de época, de esos que no abundan, y que todos quieren, como tus Jaguares, Itamar, Iba, Barbosa, Jackson, Arizala, Nutriz de la liga, le diste vida. En especial, hubo uno que marcó su historia, tanto que se lo arrancaron de las entrañas, Salvador Cabañas, no se olvida. La peligrosa, el balón que queda para Cabañas, el balón que queda para Cabañas, en una década te has convertido, en uno de los importantes, de los que cada año pisan y pisan fuerte, en diez años, ya eres un referente del campeonato, tú Jaguares, eres un estelar que cada semana alimenta al fútbol, y le da brillo, a toda la región. Ahí está pues, ahí está pues ese video, curiosamente, las cosas que dice, ¿no? Protagonista de Cabañas, le das vida a la región, y lo hizo la empresa dueña de Jaguares, y ahora se lo llama. Importante, ¿no? Qué ironías, pero bueno, insisto, no hay nada oficial todavía, señores, es evidente esto, de que ya la gente empiece a hacer comentarios, a hablar del tema, pero oficialmente, hoy, no hay una fuente confiable, que pueda dar por hecho, que Jaguares se va de Chiapas, digo, esto no indica que no vaya a pasar, insisto, no hay una fuente oficial, vamos a esperar, vamos a esperar a que se pronuncie la directiva, si es que lo hace también, porque luego, pues, se acostumbre de huir, por lo pronto, el director general de Jaguares, Alejandro Villanueva, anda, este, anda en Sudamérica, buscando refuerzos, alguien que le avise, que probablemente ya no sean necesarios, también, también por allá anda Tomás Campos, que es el director deportivo, en fin, yo consulté con algunas fuentes del club, y, pues, la gente está trabajando en la pretemporada, están planeando la pretemporada, están planeando recibir a los jugadores el 27 de este mes, están planeando irse a Cancún, a trabajar la playa, están planeando irse a San Cristóbal, a trabajar altura, en fin, el trabajo de planeación sigue, lo que sí puede suceder es que mañana, sabes que, olvídense de todo lo que han planeado, y pues ya, agarren sus chivas, y nos vamos a Querétaro, entonces, sería algo lamentable, sería muy lamentable, de todos los aspectos, de todos los sentidos, porque nadie puede negar, en Chiapas, nadie puede negar en Chiapas, que, por conducto del fútbol profesional, de primera división, por conducto de Jaguares de Chiapas, desde 2002, Chiapas ha ganado, en muchos aspectos, en muchos aspectos, principalmente, en el aspecto social, en el aspecto deportivo, y pues bueno, vamos a ver qué pasa, seguramente, habrá proyectos, si se consolida la partida de Jaguares, habrá proyectos, seguramente, buscarán, un equipo de liga de ascenso, si es que no, si es que se confirma esto de la partida, habrá un equipo de ascenso, en fin, tantas cosas que pueden pasar, que pues bueno, vamos a esperar a que, a que insisto, sea oficial, y pues aquí se lo daremos a conocer, puntualmente, en Deportes a Diario, disculpe usted, que sea tan nostálgico este asunto, pero realmente sí, es increíble, es increíble, bueno, para cerrar ya el programa de hoy, yo le, lo invito, el próximo, 16 de junio, vamos a, a tener, aquí en el diario de Chiapas, a bien organizar, la cuarta edición, de la carrera del día del padre, esta carrera, como usted ya sabe, pues es para festejar este día, y pues, con Carolina Toledo, que es parte de esta empresa, pues estaremos, invitándolos a todos ustedes, a participar, mañana le vamos a dar más detalles, del tema, es la cuarta edición, de la carrera del día del padre, está pactada para el 16 de junio, y pues bueno, usted ya también, insisto, puede utilizar también, todos los datos, todas las formas de, de interactuar con nosotros, para que pueda usted tener, datos precisos, inscripciones, premios, y todo eso, mañana vamos a irle dando, un poquito, mañana, mañana vamos a tocar el tema, del crossfit, sí, claro, fuimos a la conferencia, la presentación del cross, mañana les damos más detalles, y les decía, cuarta carrera del padre, es el próximo 16 de junio, partimos normalmente aquí, a un costado de la casa editorial, que está ubicada en la carretera, Vía Flores, previa llegada, Libramiento Sur, partimos por todo Libramiento Sur, y vamos a ver, si no es parte de la Tuxtla Vía Recreativa, bajaría de nueva cuenta, por toda la calle central, hasta la avenida, y de la avenida central, tomaría trayecto, hasta Cañahueca, donde normalmente, se ha hecho la prevención, vamos a ver si se repite con esta ruta, o si hay una nueva, para la cuarta edición, de la carrera del padre, que es el 16 de junio, Jorge. Así es Lalo, esperemos, que sea la asistencia, grata de todos los, tuxtlecos, y por qué no, festejar este día, de una forma, diferente, y sigamos, teniendo, la promoción del deporte, en esta casa editorial. Sí, sí, ya ustedes saben, es para promocionar también, la activación física, para promocionar actividades deportivas, entre las familias, desde el año pasado, ya se han incrustado también, categorías femeniles, para que vengan todas las familias, a festejar el día del padre, con la carrera que organiza, esta casa editorial, así que ya sabe, el próximo 16 de junio, está ya programada, y pues bueno, con el paso de las semanas, de los programas, le iremos dando más detalles, para que usted, de una buena vez, asegure su participación, y esté con nosotros, en la cuarta edición, de la carrera del día del padre. Ha llegado el momento, de despedirnos Jorge, yo agradezco la compañía, de todos ustedes, este miércoles, 15, 15, 15 de mayo, y pues bueno, mañana lo esperamos, en punto de las 11 de la mañana, con una emisión más, de Deportes a Diario, ya sabe, www.diario.chiapas.com, para que usted revise, todas las emisiones anteriores, de este programa, y también, todos los medios, por los cuales, ustedes pueden interactuar, con nosotros, 61, 275, 15, con la extensión, 106, y 124, además, de redes sociales, en Facebook, Diario de Chiapas, y en Twitter, arroba Diario Chiapas, para que usted esté al tanto, de lo que usted puede encontrar, en nuestra casa editorial, soy Eduardo Solís, Jorge Mazariegos, estuvo conmigo, esta mañana, Jorge, algo más, que quieras agregar, No, por el momento no, Lalo, y mañana estaremos hablando, ya del tema de CrossFit, lo que hoy presentaron, en una rueda de prensa, la segunda competencia, que se viene, para este sábado, que se va a estar realizando, en punto de las 6 de la tarde. Mañana no se pierden, todos los informes, y pues bueno, ha sido un placer, estar con todos ustedes hoy, nos vemos mañana, en punto de las 11, hasta mañana, chau. ¡Qué volante impresionante de Jaguare! ¡Reiders de boxeo con esta exhibición que están dando! ¡No imagínense! ¡Torrado! ¡Oportunidad para las águinas! ¡Y Chirifichitos! ¡Oh, what's up! ¡No imagínense!